¡Vendido! 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 Y eso es lo que le están gritando a Irving. ¡No quieren a Irving, eh! ¡No, que se vaya, que se vaya! ¡Al basurero de la historia, que se vaya! ¡Al basurero! ¡Irving! ¡Díjales, díjales! ¿Por qué no entienden? ¡No vinimos a eso! ¡No vinimos a eso! ¡Aquí hay que verlo! ¡Vamos, Maréa! ¡A la ofrenda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ven! ¡Ahorita vemos! ¡No, no, no! 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 Jesús Ateno de Acapulco. Gracias, don Jesús. Gracias. Y bueno, amigos, pues ahí quedó ya eso que pues obviamente no aceptan a los medios convencionales. Allá estuvo, allá está. La ONU está esperando. La ONU vamos a la ONU allá están esperando. Sí, vamos a la ONU. Vamos, vamos a apoyar al presidente, vamos a apoyar al presidente. A eso es lo que venimos. A los de frena que están aquí. Estos son los de frena, eh. Nada más para que sepan. Ya vieron el recibimiento que le han dado al presidente. aquí están los de frena para que lo sepan también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No son más de veinte personas, ¿ok? Para que ustedes lo sepan bien. Allá está el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en este momento se acaba de salir, se acaba de salir, subir al vehículo. en estos momentos va a venir hacia acá. La ONU está acá, ¿verdad? Esto. Entonces, ¿dónde va a bajar el presidente? Acá, va a entrar. ¿Eh? Va a entrar. ¿A dónde va a entrar? Para allá. Eli. Y aquí viene el presidente, amigos. Aquí viene el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Saludos a todos ustedes. Gracias, gracias. Ahí va nuestro presidente. ¡Adiós, presidenta! Ahí va el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Aquí están los obradoristas y los de frena, ¿ok? Para que vean esto también. Son 11 los de frena y son los mismos de la vez pasada. ¡Es un obrador! 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 Le está diciendo que pare. Le está diciendo que pare. ¡Es un obrador! 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 Son 11 amigos, 11 los de la ONU, los de la, los de la, los de la ONU. Vámonos ahora a la ONU, vámonos. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Presidente! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muchas gracias a conocerte! ¡Vámonos a la ONU! ¡Vámonos a la ONU! ¡Allá nos espera el presidente! ¡Olvidémonos allí de Frena! ¡Presidente! 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 Prens reportar que son 11 personas las que vinieron a ser un supuesto oposición! ¡Obrador! 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 ¡Podrador! ¡Vamos en la cara, cabrones! ¡Vamos en la cara, cabrones! ¡Son once de ruedas! ¡Vamos con tres! ¡Yo los conté, eran once! ¡Vamos! ¡Obrador! 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 así se siente el ambiente amigos aquí en nueva york muchas gracias a todos los que nos acompañan y este es el ambiente que se siente aquí aquí está como están viendo univision que no les mientan 11 11 11 de frena ustedes saben que los contamos a un principio y estos son miren no tiene nada que hacer aquí no tiene nada que hacer cuéntenlos bien cuéntenlos bien luego para que no diga nada y desinformada y bueno amigos vámonos 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 a la onu vámonos 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 vá ¡Eli! ¡Hola! ¡En verdad, muchas gracias! ¡Ay, Eli! ¡Gracias! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias! ¡Vámonos!